Tras una reunión de coordinación interinstitucional entre el Gobierno Nacional, Gobernación, Alcaldías de La Paz, El Alto, Fuerzas Armadas se definió habilitar hospitales públicos y privados para la atención de personas con COVID-19 en la ciudad de La Paz. Por un lado, la instalación de los hospitales exclusivos para atender COVID-19, que va a ser el caso del hospital de La Portada, va a ser el caso del hospital Juan 23 en el curso de los siguientes días y una clínica privada que están habilitando las propias clínicas privadas para atender exclusivamente el caso de los seguros privados y a sus clientes también para COVID-19. En el caso de las cajas de salud también en el curso de los siguientes días y en función a la disponibilidad. Asimismo, el alcalde indicó que una vez que lleguen reactivos del exterior, se podrán realizar entre 200 a 300 pruebas al día. El burgomaestre también informó que la próxima semana se distribuirá 8.000 canastas familiares para personas de escasos recursos económicos en La Paz.